Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Pues hoy no les voy a dar su clase de elegido, como siempre. Hoy vamos a aprender juntas cómo entrar al Facebook. ¿Sí les parece, amigas? Porque mucha gente me dice, es que yo le mando solicitud de amistad y le mando solicitud de amistad y no me acepta. Pues es que, ¿qué creen, amigas? Que ya tengo lleno, repleto de amigos, entonces ya no puedo aceptar. Entonces únicamente me dicen que le ponga me gusta, pero mucha gente me dice que no. Entonces vamos a hacerlo juntas. Yo voy a aprender con ustedes. ¿Sí les parece? Pues empezamos, amigas. Ahora les voy a enseñar cómo entrar a Facebook, a mi cuenta de Facebook desde su cuenta de Facebook, ¿sí? Sí. ¿Cómo es? Bueno, a ver, vamos a entrar a Internet, aquí. Nos esperamos tantito. Ya lo hicimos desde YouTube, ahora lo vamos a hacer de Facebook. Ahora aquí, hija, voy al renglón este. Ahora hasta arriba entran a Facebook, como si entraran a Facebook, normal. Dale click. ¿Que se ponga azul o qué? Ajá. Ay no. A ver, aquí. A ver, si no con el de abajo. Dice que le pique, ahí está. Le borro y le pongo Facebook. Mira, ya te sale. es que en el otro le pusimos Youtube, ahora vamos a poner Facebook poniendo la F y eso ya te sale, entonces le pones Enter esperamos tantito esperamos tantito, tantito tantito y ya sale Facebook aquí ya está Facebook esta sería la cuenta de ustedes entonces ahora nos vamos aquí a donde está la lupita y aquí vamos a poner la flechita busca personas, lugares y cosas busca personas, lugares y cosas, ahí picamos borramos eso y le pones no, no, ya empiezo a escribir ahí Laura Cepeda ok, Laura espacio Cepeda y le das Enter Cepeda y le doy Enter y entonces se va a buscar todas las personas que estén como Laura Cepeda ah ok, aquí pues mira aquí sí ya salí luego, luego ah bueno, esta sería mi cuenta no, a ver no, que pasó ah bueno, mira ahí ya te salen todas las que son Laura Cepeda ah ok, aquí me salen Laura esta es otra esta Laura Cepeda también es otra es otra es otra y luego vienen páginas busca hasta donde está mi foto no se vayan a ir a otra porque somos muchas Laura Cepeda en el mundo mamá, porque la primera es tu cuenta privada ah ok esta es mi cuenta privada y aquí donde dice páginas ahí está mi foto ahí le dan clic y ya la otra Laura Cepeda es una actriz es que también es mexicana la conocen aquí en España sí ah mira no sabe sí luego me dicen que le sale otra pero ya saben que donde sale mi foto ahí entonces ahora sí entramos y aquí en donde dice me gusta ahí se van con la flechita y le ponen me gusta ¿verdad? ajá y ahora sí es como si yo hubiera aceptado su solicitud de amistad acuérdense que ya no las puedo aceptar porque ya son muchas pero aquí poniéndole me gusta es como si yo las hubiera aceptado y ahora sí les van a llegar todo todo lo que yo publico y todo ellas pueden escribir ajá ándale ya ustedes me pueden comentar y aquí van a ver todo ven que siempre les pongo a donde ando este a ver cómo ahora con la flechita hacia abajo ahí aquí ya va subiendo ya ven también igual entonces ya saben nos podemos entrar por Facebook o podemos entrar por YouTube ¿sí? es muy fácil ahora sí ya saben amigas ya no hay pierde ya van a poder ser mi amiga en Facebook entonces las invito a que entren que entren todas de esta manera tan fácil ¿sí? pues nos seguimos viendo bye pues espero hayan aclarado sus dudas espero ya puedan poner este me gusta todos los comentarios en Facebook ¿sí? y este recuerden si tienen alguna otra duda o eso no duden en preguntarle a sus hijos o alguna persona más joven que tenga mucho contacto con esto de de todo lo que es este redes sociales necesito para que las ayuden ¿sí? espero que con esto que nosotros vimos ahorita ya no esté nada en duda ¿sí? pues nos vemos muy pronto amiguitas este si les gustó este video denle like suscríbanse y compartan y mandan todos sus comentarios las amiguitas muy pronto bye chau